Aquí, originándose esto aquí en Puerto Rico, en WIPR, tenemos la policía de Puerto Rico, tenemos al U.S. Marshal y ahora el sheriff de Oseole allá en la Florida. Por lo tanto, ustedes, pueblo de Puerto Rico, en unión con nosotros, vamos a sacar de la calle a estas personas altamente peligrosas para poder vivir un poco más tranquilos en nuestra isla del encanto. Oiga, teniente, ¿y si por casualidad a estas personas le dan con salir de Puerto Rico? Los vamos a arrestar, que eso no quepa la menor duda. Los vamos a arrestar. ¡Oh, amigos! Bienvenidos a otra nueva edición de Los Más Buscados Puerto Rico, directamente de la isla del encanto, nuestra isla Puerto Rico, en los estudios de WIPR, el canal del pueblo de Puerto Rico, llevándoles a ustedes información valiosa de nuestra seguridad de Puerto Rico, de la Florida, de todo Estados Unidos. Gracias por su sintonía. Y recuerde que este programa usted lo puede hacer viral a través de todas las redes sociales, las que usted tenga, claro está. Y puede buscarnos también en el canal de YouTube de Noti 6 360 PR. Asimismo, Noti 6 360 PR de Puerto Rico. Y ahí encuentra en nuestro programa todas las ediciones de Los Más Buscados Puerto Rico. Busque el vínculo, cópielo y envíelo a todas las personas que usted tenga. Los compañeros de la policía allá en la Florida, en Nueva York, New Jersey, en Georgia, bueno, en todo Estados Unidos también. Esta información es bien valiosa porque estos individuos de los cuales estamos hablando aquí posiblemente también viajen a Estados Unidos a esconderse. Y esto le ayuda bastante el trabajo de los compañeros allá en Estados Unidos, de diferentes lugares, de las policías de diferentes sectores y lugares y estados de la nación. También en la República Dominicana y los amigos hasta en España que nos están viendo. Pero de inmediato vamos a comenzar con este programa y queremos darle la bienvenida también al compañero Pedro Fortiel del US Marshall, Alguacil. Bienvenido. Saludos, Miguel. Y directamente desde el estado de la Florida, en el Conti de Oceola, el sheriff Marcos López. Saludos, saludos a todos. Y yo pues estoy sustituyendo, claro está, pertenezco también a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de la Policía de Puerto Rico, al teniente Raúl Negrón, quien está pues convalesciendo de un problema de salud que tiene y vamos a estar presentándoles de inmediato a la persona con orden de arresto a nivel estatal. Y quiero que presten mucha atención para con este individuo que estaremos presentando en estos momentos. Ahí está el rostro de él. Vean bien ese rostro. Este individuo se llama Gustavo González González. Este individuo, oiga bien, el 17 de febrero de este año, en una mañana soleada en la zona de Mayagüez, en la carretera número 2 y cerca del área donde está el Pulguero. Este individuo va en su vehículo, color blanco, vehículo compacto, pero un compañero de la unidad motorizada del área de Mayagüez se percata de que este vehículo tiene los cristales bien oscuros. Como dicen acá en Puerto Rico, fundío, tintiado hasta lo último. Y le da la orden de alto para verificar a ver los papeles y todo lo que tenga que ver con este individuo que va guiando este vehículo con esta infracción a la ley de tránsito. A este muchacho, a Gustavo González González, parece que no le gustó que el compañero de la policía de Puerto Rico le diera el alto y le tiró el carro encima. Por poco lo atropella, por poco lo mata y se fue a la fuga. Este individuo se fue en su vehículo por toda la carretera número 2 y entonces ya casi llegando hacia el municipio de Cabo Rojo, o sea, bastante, recorrió bastante allá por la carretera 102, un compañero de la División de Vehículos Hurtados lo intercepta, le da el alto y también este individuo le tira el carro encima, pero la misma vez saca un arma de fuego amenazando al compañero que trató de detenerlo. Mientras ocurre este recorre en la carretera número 102 del área allá de Cabo Rojo, el individuo en su vehículo iba lanzando unos bultos, unas diferentes mochilas, etc. y las mismas fueron ocupadas por la policía. ¿Qué había en su interior? En su interior había sustancias controladas, habían peines de diferentes armas de fuego, habían chalecos a prueba de bala y hasta placas de la policía de Puerto Rico. Sí, como usted lo escucha. Luego siguen por esta vía de rodaje, él esquivando a los agentes del orden público, tirándole el carro encima, y cuando llegan hasta más o menos la carretera 312 del municipio de Cabo Rojo, allí deja el vehículo y se interna en un monte escapándose de las autoridades. Luego de que casi atropella a agentes de la policía de Puerto Rico y más aún iba a toda velocidad por estas vías de rodaje donde hay mucho turismo también, muchas personas van a Cabo Rojo a disfrutar de la playa, etc. Y este individuo puso en peligro la vida de muchas personas en esa zona. Bueno, un honorable juez del área oeste de Puerto Rico expide una orden de arresto con una fianza de 1.800.000 dólares. Así que allá en Mayagüez, vean bien ese rostro, se llama Gustavo González González, tiene que ser arrestado. Este individuo en estos momentos está siendo buscado por las autoridades y si usted tiene una confidencia o quien está ocultando a este individuo, comuníquese ahora mismo, confidencialmente, al 787-7930457. Gustavo tiene 24 años, su estatura es de 5.8, su peso es de 155 libras, test trigueña, ojos color marrón y cabello negro. Gustavo, Gustavo, entrégate. Todo el oeste de Puerto Rico, es más, toda la isla del Encanto está viéndote en estos momentos. Atentaste contra la vida de unos compañeros, apuntaste con un arma de fuego a un policía. Entrégate, Gustavo, te están buscando. Si usted tiene información de dónde se encuentra Gustavo, en estos momentos comuníquese confidencialmente, al 793-0457, totalmente confidencial. Y si se va fuera de Puerto Rico, como dice el Teniente Raúl Negrón, lo vamos a arrestar. Ya lo sabe Gustavo, te están buscando. Bueno, vamos con otra persona que tiene orden de arresto, pero a nivel federal, y el U.S. Marshall está buscándolo. Nuestro alguacil federal, Pedro Fortier, pues nos estará indicando quién es esta persona. Sí, Miguel, hoy vamos a estar hablando de Juan González Cotto. Este individuo está siendo buscado por el Task Force de los U.S. Marshalls por violaciones a las condiciones de su probatoria. Este individuo, original del pueblo de Caguas, ha sido convicto previamente por violaciones a las leyes federales de narcotráfico y ley de armas. La información más reciente que tenemos es que sigue vinculado al narcotráfico. Sigue activo en esa área de Caguas. Una persona violenta, su expediente criminal lo indica así. Por eso le soltamos al pueblo, Miguel, que cualquier información que tenga, que se comunique al U.S. Marshall. Totalmente confidencial. Vean bien el rostro de este individuo. Se llama Juan González Cotto. Tiene 38 años, su estatura es de 5'4", su peso es de 190 libras, es de tez blanca, ojos color marrón y cabello negro. Oye, Juan. Juan, Juan, te están viendo ahora mismo. Las autoridades federales están tras tus pasos. Te conviene que te entregues, Juan. Oíste, Juan. Te conviene que te entregues. Tú tienes derecho a eso. Busca un abogado. Comunícate con el U.S. Marshall. De hecho, ¿a qué número telefónico se puede comunicar Juan o alguna persona que pueda arrojar luz o una confidencia para lograr el arresto de Juan? Sí, Miguel, totalmente confidencial. El 787-766-6000 o al 939-475-2962 o al usmarshalls.gov slash tips. Él tiene esa opción de comunicarse con nosotros para entregarse. Es la mejor opción que tiene. Definitivo. Y Juan, lo han hecho varias personas. Es mejor que te entregues. Pero, oye, el U.S. Marshall te va a encontrar, ¿sabes? Así que, entrégate. Están los números telefónicos ahí. Ya lo sabes, Juan. Ya lo sabes. Te están buscando. Vamos de inmediato con otra persona con orden de arresto. Y en esta ocasión vamos a comunicarnos. Y estamos en línea con el sheriff de Oseola, Marcos López. Sheriff, ¿de qué vamos a estar hablando en esta ocasión? Hoy se habla de Christopher Peña. Este individuo tiene un historial criminal muy extensivo. Es bien agresivo. Él vende droga. La víctima fue a comprar 20 dólares en marihuana. Llegaron a la residencia de él. Lo que hizo fue lo asaltó. Le cayó encima. Lo puso la víctima en el hospital por cuatro días. Y la busca de arresto es para robo de mano armada y agresión agravada. Dicen que puede ser que esté en Miami o Orlando. Y tenemos que conseguir este individuo. Bueno, damas y caballeros. Vean ustedes bien ese rostro. Vean ustedes la cara de este individuo. Tiene ahí, ¿verdad? Un peinado de esto con trencitas, etcétera. Pero recuerden que estas personas, cuando saben que están siendo buscadas por las autoridades, cambian su rostro. Pero vean sus facciones, sus ojos, etcétera. Este individuo tiene que ser arrestado. Su nombre es Christopher Antonio Peña. Tiene 26 años. Su estatura es de 5'9". Su peso es de 155 libras. Es de tez blanca, ojos color marrón y cabello también color marrón. Christopher. Christopher. Ah, sí, me estás escuchando, ¿verdad? Me estás viendo también en las redes sociales. ¿Sabes que el Sheriff Doceola te está buscando? ¿Sí? ¿O usted conoce a Christopher? ¿Sabe usted que el Sheriff Doceola lo está buscando? Y lo que pasa es que no solamente en la Florida se está viendo esto ahora mismo, en las redes sociales. Esto se está viendo también en Puerto Rico. Se está viendo también allá en Georgia. Se está viendo hasta en Boston. Hasta en la República Dominicana. Así que, Christopher, entrégate. Tienes esa oportunidad también. Comunícate con el Sheriff. De hecho, Sheriff, ¿a qué números telefónicos puede comunicarse aquella persona que tenga información de dónde se encuentra este individuo? Se puede llamar al 1-800-423-8477. Ya lo sabes, Christopher. También tienes esa oportunidad. Búscate un abogado. Comunícate con el Sheriff Doceola, Marcos López, y van y se encuentran en algún lugar, en el tribunal, en algún sitio. Y se entregan a las autoridades pertinentes allá. Sheriff Doceola. Y mira, comienza ese proceso de ley que conlleva todo esto. Pero entrégate que te conviene, Christopher, ya lo sabes. Sheriff, muchas gracias por la información que nos brindó en estos momentos. Bueno, gracias también a nuestro compañero Pedro Fortier, ¿verdad? A Coercir Federal por la información que nos dio. Y también a los compañeros de Arrestos Especiales y Tradiciones de Negociado de la Policía de Puerto Rico con la información del individuo que presenté al comienzo de esta sección. Vamos a una pausa. Pero luego de la pausa, ¿cuán difícil o fuerte pudiera ser comunicarle a la familia de un agente que ha caído en el cumplimiento del deber esa fatídica y tan fuerte noticia? A los padres, a la esposa, a los hijos. Vamos a hablar sobre eso y qué hace nuestro negociado de la Policía de Puerto Rico aquí en esos casos y cómo están preparados varias personas para hacer ese trabajo tan fuerte, tan difícil. No se vayan. Seguimos los más buscados Puerto Rico. Nuevamente aquí en los más buscados Puerto Rico, gracias por su sintonía. Cuando un compañero de la Policía de Puerto Rico cae en el cumplimiento del deber, es asesinado, tiene un accidente trágico, es un momento bien doloroso para nosotros los compañeros, que aunque no lo conozcamos, quizás yo trabaje en San Juan, ese compañero trabaja en Ponce o Mayagüez, nos duele muchísimo. Primero porque es un ser humano, claro está, y compartimos tantas cosas como gente del orden público. Y sé que los compañeros allá en la Florida, policías de Nueva York, policías de Georgia, de Texas, pasan por lo mismo porque todos somos una familia dentro de la Policía de Puerto Rico y dentro de lo que es la policía o ley y orden a nivel de todos los Estados Unidos y otros países. Aquí en Puerto Rico, el negociado de la Policía de Puerto Rico, dentro de lo que es relaciones con la comunidad, hay un coordinador que tiene que ver con los capellanes. Y el negociado de la Policía de Puerto Rico tiene personas muy bien preparadas, espiritualmente también hablando, para poder darle consuelo y quizás poder dar esa noticia tan impactante o fuerte a los familiares, al padre, a la madre que pierden un hijo, a la esposa o esposo que pierde a su pareja, a los hijos. Con nosotros se encuentra en estos momentos el coronel capellán, Moisés Román, directamente desde el cuartel general. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y también con nosotros se encuentra el coordinador de capellanes, que viene también del negociado de relaciones con la comunidad, el compañero agente Levi Rivera. Gracias por la oportunidad. Muchas bendiciones. Bueno, primero que voy a preguntarle, compañero, a Levi Rivera como coordinador de capellanes, ¿cuántos capellanes tiene el negociado de la Policía de Puerto Rico y la parte que tú coordinas? La Policía de Puerto Rico tiene cerca de 125 capellanes, están distribuidos en las 13 áreas policíacas. El cuerpo de capellanes están en la Orden General 800, capítulo 800, sección 802, y ahí se rige y están atachados, han negociado relaciones con la comunidad. Están todos a nivel de toda la isla. En cada área policíaca hay un grupo de capellanes para brindar ese tipo de ayuda a la familia de los compañeros y los compañeros como tal. Correcto. Están en las 13 áreas policíacas. En cada uno de los pueblos siempre va a haber un capellán que va a llegar en el momento de necesidad. En el momento que alguien grita auxilio, ahí va a estar el capellán. Y por lo general no necesariamente en el momento de necesidad, sino que el capellán por lo general está semanalmente brindando diferentes tipos de servicios, tantos comunitarios como espirituales. Nos faltaban los municipios de Viejeques y Culebra y ya estamos desarrollando unos capellanes que están en esa área y han comenzado a trabajar con cada uno de nuestros compañeros de la uniformada. Qué bueno. Excelente. Coronel Capellán Moisés Román, usted tiene una tarea como capellán, ¡guau! Bien cargada en el sentido de que hay muchas emociones, mucho sentimiento. ¿Cómo usted logra dar una noticia, por ejemplo, de una gente que pierde la vida en cumplimiento del deber? Déjame decirte un par de cosas que me parece que pudieran poner en contexto. Esto es tu pregunta que me parece muy importante. El Cuerpo de Capellanes de la Policía de Puerto Rico lleva más de 50 años acompañando a la Policía de Puerto Rico en su tarea de espiritualidad. En lo personal, llevo ya más de 40 años dentro de la Policía de Puerto Rico, inicialmente como agente de la policía. Y un dato interesante es que el día que juré para ser miembro de la Policía de Puerto Rico, ese día se estaba develando las tarjas de cuatro miembros de la policía que habían fallecido. Lo que jamás hubiera imaginado es que posteriormente a ello iba a tener que estar presente en decenas y decenas de develaciones de tarjas de miembros de la fuerza que han perdido su vida en el cumplimiento del deber. La tarea es sumamente angustiosa, es sumamente dolorosa, primero porque, como bien señalaste ahorita, uno no solamente se identifica desde la perspectiva humana, sino que uno sabe que esa misma experiencia que ha sucedido a este hombre policía, a esta mujer policía, también uno corre el mismo peligro de vivirla y de experimentarla, sobre todo cuando la noticia es llevada a una madre, a un padre, cuando es llevada, digamos, a una esposa o a un esposo. Cuando uno tiene que enfrentarse, entonces directamente a unos niños inocentes que desconocen por completo qué es lo que está sucediendo, pero algo malo está sucediendo, donde saben con certeza que papá no volverá nuevamente a regresar al hogar. Coronel, cuando llega ese momento y usted va en camino, en el vehículo, en la patrulla, con los compañeros, etc., ¿cómo usted va preparándose mentalmente o espiritualmente para buscar las palabras correctas, las palabras que lleguen al corazón y las palabras consoladoras en un momento como ese? Hay una serie de procesos que protocolariamente hay que realizar. Primero, conocer de primera mano el estado de la familia desde el punto de vista de alguna salud, de alguna condición de salud física. Es decir, si hay una persona que tiene un padecimiento cardíaco, pues eso es necesario poderlo conocer con antelación. Y por el otro lado, saber si en el lugar podemos dar la noticia o en su defecto debemos mover a la familia a un hospital para que entonces con la asistencia de profesionales de la salud, entonces poderle compartir la noticia a la familia. Eso dentro del marco del protocolo. Ahora, cuando uno llega a estos escenarios, como la tarea es la espiritualidad, obviamente dentro del marco de la espiritualidad, dentro de nuestro lenguaje de fe, está nuestra dependencia en Dios. Confiamos en Dios, que sea Él el que pueda asistirnos para que podamos dar una noticia dolorosa, pero a la misma vez que impartimos esa noticia dolorosa, pueda ir acompañada la gracia, el amor y la misericordia a la vida de esta familia y ellos puedan comprender y entender que en medio del dolor que experimentan, en medio de la angustia que experimentan como resultado de la pérdida de su hijo, de su esposo, de su papá, de su mamá, puedan entonces asimilar la noticia, puedan trabajar con la realidad porque obviamente a partir de ahí hay que hacer toda una serie de tareas con esta familia y desde luego nuestra dependencia está en las manos de Dios. Sabemos y tenemos la certeza de que Dios nos va a ayudar y lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Recientemente nuestro director de capellanes de la policía en el área de Ponce es un médico de profesión es un ginecólogo de profesión el doctor Cruz Correa en el área de San Juan hubo un incidente muy desgraciado con un policía que falleció y desde luego yo le llamé para hacerle saber que necesitaba llegar a X dirección en el área sur para notificarle a la madre de este compañero que había fallecido. Lo que es interesante es que cuando él llega a la casa de esta mujer humilde que está esperando una noticia angustiosa y dolorosa luego de él impartir la noticia luego de manejar la situación de crisis esta mujer se le queda mirando y le dice doctor yo quiero que usted sepa que el día que este mi hijo nació usted fue el que lo trajo al mundo y fue usted la persona que me hizo saber que me había nacido un varón. Qué cosa extraordinaria que ahora es usted la persona que viene a compartirme que mi hijo ha fallecido. O sea, experiencias como esta las vivimos cada rato pero no solamente son estas experiencias son las experiencias de compañeros que enferman en muchas ocasiones con enfermedades terminales también les queremos acompañar queremos también asistirles compañeros que pierden a sus hijos también por accidentes por otra serie de circunstancias también les queremos acompañar porque a fin de cuentas el cuerpo de capellanes de la policía de Puerto Rico está configurado para asistir a los miembros de la fuerza para asistir a los miembros civiles que trabajan dentro de la policía y para asistir a los familiares de los policías e inclusive aquellos que una vez sirvieron con honor y salieron con honor y ahora ya no están ejerciendo sus funciones pero también nosotros queremos servirle a ellos honrando el trabajo que dejaron en la policía de Puerto Rico Capellanes la experiencia que usted nos costó hace un rato se merizan los pelos perdón somos humanos y pues nos impacta ¿cuánto tiempo usted lleva como capellán? me dijo bueno luego de yo haber renunciado a la policía de Puerto Rico fui invitado por el superintendente de la policía en aquella ocasión para que viniera a fungir como capellán dentro del honroso cuerpo de la policía de Puerto Rico lo cual acepté con mucho beneplácito y en la actualidad llevamos 35 años sirviendo a la policía de Puerto Rico en carácter de capellán llevamos ya unos años dirigiendo el cuerpo de capellanes a nivel de la isla y nos llena de mucha satisfacción el saber sobre todo que nuestra iglesia la iglesia que me honro en pastorear es la iglesia que responde económica y financieramente a mis funciones de trabajo dentro de la capellanía porque el trabajo de la capellanía de la policía de Puerto Rico es un trabajo voluntario lo hacemos sin cobrar un solo centavo lo felicito coronel por su trabajo excelente muy bueno para aquellos compañeros que nos están viendo en estos momentos aquí hay un grupo de compañeros de nuestra familia de la policía de Puerto Rico que está para ayudarles brindarles esa ayuda espiritual que pues necesitamos todos para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera y pues detener algún tipo de situación como ha ocurrido el 2021 ha sido bastante fuerte en cuanto a pérdida de compañeros estos hermanos y amigos de la policía de Puerto Rico están para servirles y ayudarles muchas gracias coronel siempre para servirles muchas gracias al compañero Levi Rivera y los capellanes a nivel del negocio de la policía de Puerto Rico antes de despedirme quiero presentarles a este individuo que gracias a las confidencias que ustedes brindaron fue arrestado por las autoridades federales este individuo llamado Héctor William Raspat mejor conocido como William fue presentado aquí en los más buscados Puerto Rico y fueron cayendo poco a poco confidencias de donde este individuo se escondía y que hacía y que no hacía de 27 años jovencito este individuo estaba siendo buscado por las autoridades federales con cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas y también estaba con delitos por ley de armas hace unos días este individuo en un pueblo del centro de la isla fue ubicado por las confidencias que ustedes brindaron sí porque apareció aquí en los más buscados Puerto Rico e intentó huir de las autoridades federales pero mire fue arrestado ya está esta persona cumpliendo en este momento por los delitos cometidos gracias a que ustedes se comunicaron directamente con el US Marshall para lograr el arresto de este individuo y este es el propósito de este programa aquí los más buscados Puerto Rico el único en la isla del encanto el único en este momento en las redes sociales que ha logrado el arresto de muchas personas incluyendo este individuo Héctor William Daspat así que gracias por su ayuda y estamos para eso también nosotros ayudar a nuestro pueblo a nuestra gente de todo Puerto Rico y allá en los Estados Unidos me despido y estaré entonces esperando verlos en otra próxima edición de los más buscados Puerto Rico hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!